Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida, enseñándote el nuevo kiosco donde estoy trabajando, aquí en la 6400 International Drive, este es el Tourist Information Center, estoy al lado de, a ver si se ve ahí, de Ponderosa, al lado del Lobster Fizz y al cruzar la calle del Hotel Rosen Inn y International Palms, de nuevo la dirección aquí es 6400 International Drive, aquí tienes una idea de los precios que tengo, 3 días Disney, 179, 2 parques en un día, Universidad de Estudio de Alanzo de Adventure por 99, Seaball y Busch Gallen los dos, dos días diferentes, 89 y Seaball y Acuática, dos días diferentes por 69, también tengo Dinner Show y tengo tickets para todos los parques, si tienes preguntas, llámame 407-218-9834, soy Joe aquí para ayudarte, también alquilamos hotel, te puedes quedar en Westgate, mira aquí tienes Westgate Palace, mira ahí detrás de nosotros, esa torre que está allá, tengo alquiler ahí empezando un estudio por 55 dólares, la de un dormitorio en 90 y la de dos dormitorios en 110, si tienes preguntas, llámame 407-218-9834, tengo tickets para todos los parques, todos, 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 así que no te cohiban, déjame ayudarte, estoy aquí para servirte, mi número 407-218-9834, soy Joe Rivera, profa, aquí ayudándote con los tickets en Orlando.